Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Estoy alucinando con esto de la moción de censura y lo que está ocurriendo en este país. Cuando vemos en el Congreso de los Diputados que el Partido Socialista con Unidas Podemos saca una serie de propuestas para aprobar, para formar una ley, crear una ley, vemos la bancada del Partido Popular, cómo se exaltan, vemos a Cuca Gamarra, vemos a todos los diputados del Partido Popular, cómo cuando tienen su turno de palabra pues se alzan y se dan golpes de pecho. Ya habéis visto que Vox ha propuesto una moción de censura pero con una serie de condiciones que no favorecen a Vox. Una de ellas es que la persona que represente y encabece esta moción de censura sea una persona que tenga conocimientos de lo que viene a ser un mandato de gobierno y que no esté actualmente en la política. Es decir, se busca una figura un tanto neutral y que no va a estar en primera fila Vox. Se va a presentar esta moción de censura pero con una serie de lógicas propuestas y de cosas para poder frenar todo lo que está ocurriendo en este país. Si nos vamos un poquito a quiénes son los que están apoyando al Partido Socialista, pues nos vemos que hay una coalición y de hecho ya se han aprobado más de 47 leyes en estos últimos dos años y se sustentan básicamente en torno a los 190 escaños en un total de 350 diputados. Es decir, ¿qué sería? Esquerra Republicana, Partido Nacionalista Vasco, EH Bildu, PDCAT, Más País, Compromís, Partido Regionalista de Navarro, de Cantabria, Nueva Canarias y Teruel Existe. Todos estos partidos son los que están apoyando al Partido Socialista. Están apoyando a que se hayan aprobado más de 47 leyes en estos últimos dos años. Podemos hablar del tema de... bueno, es que cualquier ley, es que cualquier ley que yo te diga, se han aprobado y el Partido Popular en la mayoría de estas votaciones se ha abstenido. No ha dicho nada, se abstienen. Bueno, esto es muy curioso porque yo lo que veo es que van a ocurrir una serie de cosas y nada favorables para el Partido Popular. Ahora mismo el Partido Popular tiene la oportunidad de salir en esa moción de censura y en su turno de palabra exponer sin límite de tiempo todo lo que quiera el Partido Popular. Evidentemente hay partidos de los que he nombrado que van a votar en contra, otros seguro que se van a abstener, seguro, porque ya no están tan de acuerdo con el Partido Socialista porque hay cosas que realmente no concuerdan con las ideologías independentistas, filo de tarras, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos como un Alberto Núñez Feijo quiere tomar un protagonismo banal en todo esto. Un protagonismo de hacerle ascos a una moción de censura, a una segunda moción de censura, la cual Pablo Casado arremetió contra Vox, es decir, no hubieron razonamientos lógicos por parte del Partido Popular y lo único que se llevó a cabo fue una protesta y un ataque personal a Santiago Abascal por parte del dirigente en aquel momento Pablo Casado hacia Vox, es decir, del Partido Popular hacia Vox. Bueno, estamos viendo, estamos asistiendo a cómo la nación española se está desmantelando. No hablaré del rey, no hablaré del rey porque el rey reina pero no gobierna y su participación en la política, tal y como está la constitución, es muy limitada. Es el único que puede disolver las cortes pero no lo va a hacer, evidentemente. El rey está al servicio del Partido Socialista y de todos los desmanes políticos de este país. A veces me pregunto yo, ¿para qué queremos un rey? Esta es la verdad, ¿para qué queremos un rey? Pero bueno, esto es otro tema. Voy a proseguir con esta exposición donde Feijóo se niega a plantear una moción de censura a Sánchez, pide elecciones inmediatamente. Si se formula una moción de censura, automáticamente todas las leyes y todos los trabajos que se van a aprobar o que se están realizando en el Congreso se paralizan. Esto hay que tenerlo en cuenta. Aquí Santiago Abascal ha lanzado una jugada muy importante por varios aspectos. Al paralizarse todo, no se va a aprobar de hoy para mañana todo lo que está a punto de aprobarse. Al plantearse una moción de censura se va a ver claramente quiénes son los partidos que realmente están alineados simplemente con la Constitución y con España y con los españoles y que quieren evitar que esto se vaya al traste. Pero no. El Partido Popular dice que se niega a plantear una moción de censura a Sánchez y pide elecciones inmediatamente. Feijóo se pone de perfil ante la moción de censura que piden a Rimadas y Abascal. El líder del Partido Popular rechazó el pasado noviembre sumarse a procedimiento cese pese a la presión de Ciudadanos y Vox por falta de apoyos. Si no tiene apoyos, señor Feijóo, da igual. Pero eso va a hacer que un Partido Popular, un Vox y un Ciudadanos, conjuntamente con algún partido pequeño, se retraten ante los españoles y que si llegamos a elecciones esto pueda llegar a buen término. Pero no va a llegar a buen término. Y usted lo sabe, señor Feijóo, esto no va a llegar a buen término. Pues Alberto Núñez Feijóo se ha vuelto a poner de perfil ante las presiones a las que está siendo sometido por parte de Ciudadanos y Vox para presentar esta moción de censura contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y es que el líder popular quiere evitar repetir la debacle que ya protagonizó Abascal. Esto es lo que dice. Esto fue en el 2020 con esa moción de censura que no llegó a culminarse y a tener éxito. Dice de frenar los pies a Sánchez. Inés Arrimadas ha vuelto a instar al presidente popular a presentar de forma conjunta o, en su defecto, secundar la que se plantee una moción de censura tras conocer los detalles de la reforma del Poder Judicial para desbloquear la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, así como de la eliminación de la sedición en favor de la creación de un delito de enriquecimiento ilícito. Bueno, esto es muy curioso porque ahora, tal y como quieren cambiar las leyes, la sedición, el golpe de estado... Bueno, golpe de estado no, porque el golpe de estado sería armado, pero la sedición, que tú puedas ir en contra de tu país, no va a tener una pena como es debido. Todo aquel que va en contra de su patria, de su país, sea del color que sea, ha de tener una pena muy contundente. Por lo menos es mi opinión personal. Y la opinión de muchos españoles. Quieren eliminar ciertas barreras, para que los que, bueno, han malversado fondos públicos, pues bueno, estén un ratito en la cárcel y que sea de seis meses, cárcel de seis meses, y ya se sabe que si no superas los dos años y creo que un día o unos días, tú no vas a la cárcel. Si a ti te condenan por seis meses, pues bueno, sales a la calle, te inhabilitan de tu cargo público, te dicen que durante cinco o seis o siete años no puedes ejercer la política, pero tú te los has llevado calentitos y te vas a para tu casa. Todo esto es lo que quiere proponer, no, aprobar el Partido Socialista de Pedro Sánchez. Y quiere la oposición, que ya no sé cuál es la oposición. Yo pensaba que el Partido Popular era la oposición. No. El Partido Popular lo que quiere es ganarlo de forma, bueno, en las elecciones, pidiéndole, vayas usted, señor Sánchez, venga, váyase, va, como hizo Aznar a Felipe González, diciéndoles, váyase, señor González. Y en las urnas ganó el Partido Popular. A todo esto, cada vez que presentan un recurso al Constitucional, al Partido Popular, y lo pierden, porque esto ha pasado con Zapatero, y está pasando con este gobierno, bueno, con este gobierno no han presentado excesivas cosas tampoco, creo que ninguna. Cuando pierden o perdieron en su momento con José Luis Rodríguez Zapatero, cuando ganó por mayoría absoluta Rajoy, presidente del gobierno y del Partido Popular, las leyes que dijeron que iban a derogar, no las derogaron, las dejaron. Y empezaron a ponerse medallas, porque eso favoreció al Partido Popular durante el mandato del Partido Popular con las mayorías absolutas. Tuvieron mayorías absolutas y no movieron nada, no hicieron nada. Esto te da a pensar de que el Partido Socialista le toca el hombro en esa carrera de relevos al Partido Popular y le dice, venga, te toca gobernar. Ya hemos hecho lo que hemos querido, venga, te toca, pero no toques nada. Haz ver que estás enfadado y que, uy, las arcas del Estado están vacías. Por eso te toca a ti que ahora las arcas del Estado empiecen a florecer y cuando ya estén bien llenas, volvemos nosotros. Y así lo está haciendo el Partido Popular. El Partido Popular, Cuca Gamarra, toda esta gente que está ahora, estos cuatro o cinco políticos que están dando la cara en el Partido Popular, pues bueno, estos no han dado un golpe en una pelea en la vida. Esta gente llevan desde Alianza Popular, desde que era Alianza Popular, el partido que fundó Fraga, Manuel Fraga y Libarne, que fue ministro con Franco, pero eso sí, la ultraderecha es Vox, que fue fundado por un personaje que firmó y creó la constitución de este país y que formó parte de los creadores de este país. Siempre estuvo asesorando a personajes políticos de alta, de gran influencia. Pero no pasa nada. La extrema derecha es Vox, gente que ha salido del Partido Popular. Es muy curioso, porque si seguimos ahondando un poquito más, Ciudadanos y Vox presionan a Feijo y piden una moción de censura contra Sánchez para castigarle el lector. El líder del PP ya dejó su postura en el último debate con el presidente del gobierno en el Senado porque no dan los números. Ciudadanos y Vox continúan presionando al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, para que presente una moción de censura contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con el objetivo de castigarle electoralmente ya que no sumarían los votos suficientes como para acabar con su mandato. Pero es cierto que paralizarían todo durante un tiempo y esto daría tiempo y capacidad de maniobra para que los españoles que están mirando los pajaritos y las nubes y nos vamos de cañas y ahora decenas y comidas de Navidad de empresa miren el cuadro político que está ocurriendo. Y no es el todo. Porque si la reforma del Poder Judicial, del Consejo General del Poder Judicial, se lleva a cabo todo lo que haga Sánchez, todo lo que haga cualquier político, no pasará nada. No pasará nada. Hay que renovar el Poder Judicial, por supuesto, pero que los jueces se elijan entre ellos, no que estén politizados, no que yo ponga ahí a un juez que es mi amigo y va a estar a mi servicio. No. Esto es lamentable, es vergonzoso. Está ocurriendo en la España en el siglo XXI. Y esto fue un poco lo que hizo Venezuela y lo que se han hecho en otros países donde esa democracia, esa constitución, se va retorciendo tanto que llega un momento que sí hay unas leyes que se llaman constitución, es decir, que están dentro de la constitución, perdón. Y que la constitución tiene leyes, sí, pero no tiene margen de maniobra ni capacidad suficiente para lo que es ejercer libremente la justicia. Lo del sí es sí de ahora, de Irene Montero, todos los 47 leyes que han aprobado apoyados por toda esta gente y no pasa nada. Y Feijóo dice, no, me voy a poner de perfil, señor Sánchez, dimita, dimita, dimita. Que luego, como las encuestas dicen que voy a ganar, luego lo que usted ha hecho a mí me va a servir. Pero llegarán al gobierno y no cambiarán absolutamente nada, nada. Pero ahora sí, el paripé y el teatro político que hacen en el Congreso es impresionante, es impresionante. En fin, no es un vídeo donde yo me esté tomando a risa nada, ni que tenga ganas de hacer humor, no, no, porque esto es muy serio. Si Pedro Sánchez cambia la forma de proceder con las leyes, esto se convierte en una dictadura. Pero en una dictadura que por delante van las siglas constitucionales, la ley, la libertad de expresión, no es así. Es la imposición de ciertas cosas y cambiar la ley totalmente y cambiar los jueces al servicio de un partido político. Porque si esto se aprueba y en las próximas elecciones pierde el Partido Socialista y gana al Partido Popular, el Partido Popular también tendrá las mismas ventajas. Cuidado con esto, cuidado con esto, porque la gente está empezando a hartarse, no, está en arte. Señor Feijóo, si usted esto no lo toma en cuenta, prepárese el asunto, prepárese. Usted está muy convencido que van a gobernar y que, bueno, con algún partiducho de estos regionalistas, que sean más o menos de corte de derechas, centro derechas, ustedes van a gobernar. Yo creo que no, yo creo que no. Y usted sabe que lo que le viene encima hará que usted no gobierne este país. Y si llega a gobernar con una mayoría simple, no piense usted que va a ser con una amplia diferencia. Y va a tener que contar con Vox. Y si usted no se entiende con Vox, es que usted es más de lo mismo. Más de Partido Socialista, más de Unidas Podemos, más de Bildu, más de la CUP, más de Esquerra Republicana. Usted no quiere luchar políticamente contra los partidos que quieren destrozar España, quiere entenderse con ellos. Dentro de una lucha hay un entendimiento y dentro de un entendimiento hay acuerdos. Y los acuerdos siempre son el final de una lucha. Pero usted directamente quiere entenderse con todo. La concordia, el Estado concordiano. En fin, os dejo con todo esto y luego esta tarde haremos un directo debatiendo este tema. Y por favor te pido que este vídeo se difunda y se comparta. Porque lo que se ha dicho aquí es todo cierto. Siempre comprobable. Por mi parte nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente programa que será en directo esta tarde sobre las 7 de la tarde hora de España. Donde charlaremos con más compañeros, más amigos sobre este tema. Un saludo. Hasta luego.